Tan solo tienes un defecto Cuando se trata de soñar Tan solo tienes un defecto Cuando se trata de amar Quizás te falte afecto Quizás te falte un poco más Quizás te falte el último teo Quizás te falte la última cena Con sábanas rosas Y una copa de vino 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 Y un poco más Con sábanas rosas Y un poco más Con sábanas rosas Y un poco más Tan solo tienes un defecto Cuando se trata de soñar Tan solo tienes un defecto Cuando se trata de amar Quizás te falta afecto Quizás te falta un poco más Quizás te falta el último hotel Quizás te falta la última cena Con chábanas rosas Y una copa de vino Sábanas 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 rosas Sábanas rosas Sábanas rosas Y una copa de vino